Hola a todos, os traigo un gameplay de Vizcom, estamos siguiendo la serie de Vizcom que estamos haciendo y os dejo con el vídeo que vine ahora, dentro vídeo. ¡Hola, Nutt! ¡Hola, Nutt! ¡Hola, Tossi! Nutt is one of the best LLDB soldiers we have here in camp. He's going to be your point man on the mission. I know you're not a newbie, but do not hesitate to ask Nutt anything. He even knows some of the VC personally. Really? Me fight with Vietnamese against French, but me no like commies, they damn son of a bitches. We must fight French, no Vietnamese, but they fight Vietnamese too, so commies be boss of all. I no lie, so I go south and join LLDB. Wow, your LZ will be right here. We will cross the AO in a northeast direction. In the areas which the enemy regularly uses for transit, they build supplies caches. If you manage to find the trail, make sure you keep your eyes peeled for these arms and food caches. Anything you find, search, and then blow at C4. The route you will take will join the Song Nong River and end in a small Montagnard village. The village belongs to a Montagnard tribe that call themselves the Banar. We're trying to persuade them to join the CIDG program. Talk to their local chief. Nutt here will translate. He speaks their language. When you reach the village, check the area just to be sure there's no enemy around. When you're sure it's safe, call for a chopper. It'll bring the villagers some food and get you back to the base. Seems simple enough. What about fire support? Negative. There could be friendlies around. Unless the shit really hits the fan, you're on your own. I don't want to ruin relationships with the yards with a couple of badly placed H.E. mortar rounds. Understand, sir. Good luck, Steve. Hornster, you seem to have something to add. No, sir. Just thinking what I should do today to survive the boredom. If you don't want me going out on patrol, you can always let me. You, Hornster, are gonna check all the weapons in the armory. Get Bronson and a few of the CIDG. Couldn't take you any time at all. Yes, sir. We're going to continue the Evie. You just want to carry the knife in the wrong place. Well, we're going tohame how much,vem give up, you know? I'm an mummy Heard. Man, I'll try it. Man, all of them are happening here, aren't they? Well, each of the weaklocks of ez. Medición principal, reconocimiento del área en busca de posibles rutas de administración de estos WC, abrirse paso hasta la LECD en la aldea Mostar Fundar, destruir cualquier depósito de enemigos, de armas o alimentos que se encuentre, reunirse con el jefe tribal y combatir a cualquier rastreado de WC que se encuentre, bueno, 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 vamos a empezar ya, esta es una misión un poco larga, bastante larga, la verdad, pero ya entramos en aventura de historia, así que vamos a empezar, igual tengo un sonido un poco bajo, pero bueno, si se lo subo, aunque sea un pelín, si le va a dar, le vale un pelín mas, ah mira que muy lindo a ver, ok, vamos, por allí, a ver jefe, que hacemos, a ver, tú, adiós, adiós adiós así, bien ok, let's go, vamos a empezar vamos rapidito, eh, rapidito vamos por aquí, bajando por la cuesta esta de aquí faltamos esto seguimos, aquí hay que tener cuidado porque aquí hay una bomba vais a ver ahora, nos agachamos, pasamos por aquí, y mira, anda, que es esto y vamos, y ya está, paso libre nada, viene anda todo acá está y cuidado, cuidado, cuidado que os veo venir, seguro que picáis a uno de los otros esto es un fosso funji fosso funji de los vietnamitas estos, aquí otro, que te de cuidado, si caes mueres, si caes igual morís, así que te de cuidado, eh matamos ese matamos ese y a ver aquí si no se me peta el juego a ver si no se me peta el juego vamos a ver vale, pues se me peta el juego no se ve nada, tío genial a ver efectos tío, ostias venga, seguimos venga, venga tío x2 x3 x2 x3 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 x4 x4 x3 x3 x4 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 x2 x4 x4 x3 x4 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 ¡Arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya vale, ya vale, ya vale! ¡Hijo de perra! Oye, ¿venís o qué? Te mueres Genial, se ha muerto No me gastan ni balas, tío ¡Vale! Ya vas tú ¡Vale! Esto también fue lo que tira granadas Está muerto Pues ese cabrón tira granadas Es un cabronazo de los grandes De los grandes, grandes Está muerto tío Creo que no gastan ni balas Más fácil Luego... Luego me... Me quedan pocas ¿Y qué pasa? A ver, seguimos Me he frenado, tío Me he frenado, tío ¿Pero qué haces? Perdón, mi con tanta ansia Espera, 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 espera ¡Casi me das! A ver... ¡Venís! Os traigo a patadas ¡Ah! ¡Bruno! No me lo creo, tío Tranquilo, tío Yo te curo, chaval ¡Jajaja! Jurando al médico, eh Cuidado ¿Te levantas? Sí, sí, sí Menos mal ¡Menos mal! ¡Hotel 6! ¡This is Spike 1! ¡Over! ¡Joder! ¡Estoy metido! ¡Hostias! ¡Estás metido! ¡Madre mía! Tenemos aquí un buenico... ¡Hotito! ¡Cualquieres encontrar algunos enemigos! Y luego, mover hacia el segundo canyon como plan ¡Cualquier! ¡Roger 6! ¡Spike 1! ¡Suscríbete! ¡Seguimos! ¡Seguidme! 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 ¡Vamooos! ¡Listos! ¡Suscríbete! No habéis... ¡Hijaos! ¿Hijaos! ¡Hijaos! 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 Yo tengo su hijo pegado a mi mi cuchillo joder, se mejora asi tio se mejora asi me ha disparado creo me ha disparado por aqui esto es una señal de que hay una trampa o un suministro que no haces ahi tio un almacen donde estaba? no me acuerdo mmmm donde estaba el almacen? estaba por aqui mas gordo joder perra me lavas a la cara tio pues andes no respires no andes no vuelas ah esta por aqui ah ah bueno esta aqui lo veis? tienen balas eh mosina hans estas ah no, sismo no sismo no balas de de sismo no no me gusta no me gusta esa arma un medico tio me he quedado sin sin botiquin no se por aqui he curado al medico que se que he morir que se que he morir sin que se que he morir sin por donde era tio? no no se por aqui seguro ah pues no bueno era tio donde era? ostia me he perdido mmmmm hombre si venis si venis me he perdido pues eh? no lo creo ah vale seguidme anda seguidme si ya esta joder me he perdido eh? vamos a ver ese grip es una misión bastante larga ya os digo que va a durar un poquito mas de lo normal el episodio pero creo que hay un agua rapido por que me lo se me moria y por que no quiero aburriros ostia me ha olvidado eso veis algo? veis eso? pues van a morir todos me han visto vaya ostia vamonos ah tenia que haber puesto la bomba en en el refugio ese de suministros en el bunker de suministros tenia que haberla puesto ahi me he olvidado me he perdonadis por eso eh? no me matéis es que van a ver van a ver van a ver que me ha llegado ahí vamos a ver pero cuanto me queréis cuanto me queréis joder ya no os quiero eh con este también os quiero no me das es malo coño se ha venido aquí me dejo unos cuantos donde están hola voy a ponerlo aquí c4 30 segundos me cago en hostia vamos a ver como peta tenemos 30 segundos eh corre coño no puede ser no puede ser menos mal madre mía corre 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 espera no corre hostias me he cojonado eh hostias menos mal que me he ido ahí me cago mmm refugio me he disparado tío que eres el loco que este este es el joye loco a ver reunión a ver todos me cago en todo que te mueres mmm se veis he vuelto a empezar la misión he puesto dos bombas increíble dos bombas a ver como es eso tío 30 segundos uno más uno menos me cago aquí lejos lejos eh pero que he puesto dos bombas jodis hombre tú vale te he hambre la radio hay vamos hombre que tal tío se me ha rayo oño hotel 6 this is spike 1 spike 1 this is 6 over 6 this is spike 1 we made contact with squad of DC negative friendly casualties enemy cash is found and destroyed over spike 1 this is 6 good work spike 1 now move to checkpoint bravo over roger 6 out ok llegamos vamos para arriba ya va quedando menos juego de macho empezaron la partida como cinco veces ya cuando me ha petado el juego que ha sido a segunda misión me ha petado el juego y he tenido que salir del juego instalado otra vez volví a pasarme el juego pero bueno pero no es no es no es no es no es no es me ha petado lo que me dice la buena me deja de pegar a hostias así que a vosotros veis pero yo veo dos frases así que ya veis ya veis ¿qué es esto? no veo vamos para arriba anda no hay tiempo que perder vámonos tercera fase y última ahora vamos al pueblo vietnamita este y eso hotel 6, this is spike 1 we have reached checkpoint bravo over spike 1, this is 6 do you have enemy contact, over hotel 6, this is spike 1 contact is negative I say again, negative VC withdrew to the north, over spike 1, this is 6 try to find out where they disappeared to if you're near the village watch out for the civilians, over roger that 6, this is 1, out let's try and find where charlie's disappeared to follow me chungzi, careful vamos vamos cargador acá cargador pero tío daré más vida más vida no puedes ir tan lento por favor es que no joddy hay un tío ahí vamos chez con la así sac unde chung 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 bat chung chung ¿Que has encontrado? ¿Que has encontrado? ¡Dámelo! ¡Dámelo! A curarlo anda Déjale hombre No es tan egoísta hombre Déjale un poco a él también Dice que no En serio tío En serio tío Tío ¿Le dejas o te...? Madre mía Eso tú corre Me cago en... En serio venga tío No lo hagáis en mí Se han quedado buggeados ahí Me cago en todo Por favor Se caga tío Joder tío Se joder No me trolean eh Como les cuesta que me trolean En serio A ver si va el suelo más de la cura Me cago en todo Vamos hombre Oh la ha curado Bueno está en ello Bien Vamos a cerrarlo Venís o... O venís Tienesos CuUT Son LoТ Equipo No ¡No! Tienesas ¿Dónde vais, tío? ¿Eso no es mal esto? A ver ¿Qué me cuentas? ¿Eh? ¿Qué me cuentas? Pero venga ¿En serio, tío? A ver ahora, joder Es que mira, en serio, ¿eh? A ver, ¿le curas? ¡Bien! Si es la verdad A ver Atención , le corré, ¿no? A ver, ¿cómo ir? A ver, no? ¡Vámonos! 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 ¡Venid conmigo! ¡Venid conmigo! ¡Vaya, macho! ¡Vaya, blanc! despachito, despachito, despachito creyendo dios uno, dos, uno, dos uno, uno eh, no va rápido música épica, eh esto ponte en medio está bien gracias a estas pudras a ver, subimos para aquí vamos para aquí vamos para aquí por aquí, por aquí, por aquí quitamos esto y y y ya está notarlos, notarlos no vengas es invitado más muertos hay otro ¿cuántos muertos? no no que ni paga, tío el jolico el jolico el jolico eh, eh, eh espera, espera espera, espera hay gente, eh no ah, están muertos todos muertos no no nada aterrizad y ya está la misión empezada ahora ahora esperamos a ver si la puedo aterrizar oh, para hacer aterrizar hoy venimos a ver eh, tu puedes joder joder, macho, pesaba yo ya pesaba, eh vámonos joder joder es que puta misión asquerosa, eh bueno, bueno, bueno si, si, mi tiempo, mi tiempo mi tiempo mi tiempo y mi esfuerzo y ya está y ya está pues nada pues nada, gente segunda misión de vizconn completada así que, 46 muertos el de la radio son 9 muertos el médico 3 y el tiempo la pata así que nada meórica de misión casi nada pues nada que os haya gustado y hasta la próxima